...y siempre que ha sido abuelo, no toque algo, pero no le ha gustado, porque a qué tiempo sucedió algo, pero a qué no importa. Somos maderitos del Señor, que vamos a Belén a doblar alrededor. Somos estrellas del cielo azul, que haganos de Belén a brillar para Jesús. Somos pastos siglos, que nada tenemos, pero muchos benditos a Dios le haremos. Pues ya veis que esa noche de tres años, pues todo y todo, a ver de Belén, que un niño que estaba en sus hijos, estaba en sus hijos, estaba en sus hijos, estaba en sus hijos, pero no es cierto, porque un niño se había hecho de noche en el campo. ¿Qué horas son estas por andar formando escándalos? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Somos angelitos del Señor, que vamos a Belén a adorar alrededor. Somos estrellas del cielo azul, que vamos a Belén a brillar para Jesús. Somos pastorcillos, que nada tenemos, pero muchos besitos a Dios le haremos. Jesús, vaya lío, ¿me lo puedes explicar más clarito? Para mí, que estoy soñando. Que Belén ha nacido en nuestro redentor, para enseñar a los hombres la paz y el amor. Que sí. Que sí, leñador. Que Belén ha nacido en nuestro redentor, para enseñar a los hombres la paz y el amor. Vamos, leñador, levanta que ya, que el rey no se da, ha nacido en nuestro redentor. Veamos, veamos, a ver si le doy bien. Que dirigís a Belén para ver al Señor Redentor, para traer la paz y el amor a la tierra. Ese joven, buen rey no se da, ha nacido en nuestro redentor. Ese joven, buen rey no se da, ha nacido en nuestro redentor. Un momento, un momento, llevadme con vosotros, por favor. Yo no conozco el camino, y yo quiero ver a ese niño Dios. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Vamos con nosotros. Vamos con nosotros. Vamos con nosotros. Vamos con nosotros. Desde los cielos, ahora sí o ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!